Barrios uruguayos, barrios de mi vida, hoy quiero cantarle mi vieja emoción. Barrios uruguayos, lindos barrios nuestros, siempre van prendidos en el corazón, de tu muchachada que lleva en el alma, sus dos emociones, fútbol y canción, la historia te guarda, recuerdo sagrado, pasado y presente que no morirá, gorriones de barrio, pebeta y esquina, perfume de tango, sabor de arraba. ¿Quién dijo que el tiempo cambiara mis barrios? Allá está Panermo mirando hacia el sur, una de campeones que no ha terminado, ni un farol de cielo brida en gururú. Por eso es que quiero, mis barrios queridos, volcar en tus rejas la humilde canción, que nace en el alma de un pueblo que quiere, dejarla en tus calles como una oración. Reducto, Maroña, la guada y el centro, el cerro, la peja, el prado y la unión, la trago, capurro, mondiona y los churros, y la virgencita del viejo cordón, el arroyo seco, barrio rejocito, maldín y carrasco, buceo y colón. Y a todos los barrios que faltan nombrarlos, los hemos apretado en el corazón. Y a todos los barrios que faltan nombrarlos, los hemos apretado en el corazón. ¡Gracias!